Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os voy a hablar de los básicos Si, la ropa básica, las camisetas básicas especialmente del H&M y esto tiene un porqué y es lo que os voy a contar en este vídeo Así que, vamos a ello Antes de nada, si me he cortado el pelo y se me ven las orejas, lo siento, pero es que tenía mucho calor con el pelo largo y necesitaba saneármelo Así que bueno, tendré el pelo corto durante un tiempo, aunque no soy muy fan de ello, pero me acabará creciendo Bueno, como ya os he dicho, vamos a hablar de los básicos del H&M, vale, especialmente de esta tienda Ya que creo que son los básicos que mejor calidad tienen y además quedan muy bien Para el que no sepa lo que es una prenda básica, son prendas que son lisas, tienen un solo color y son muy baratas normalmente En esta tienda que yo digo, por ejemplo, valen entre 5 euros las camisetas y 10, dependiendo Creo que hay algunas un poquito más caras, son de mejor calidad, que sepáis que bueno, también hay sudaderas, pantalones cortos y cosas así En plan generales, cosas del día a día, ¿no? Pues estos básicos nos pueden salvar la vida y os recomiendo que todos los utilicéis, son perfectos Es que, de verdad, una camiseta blanca con unos pantalones negros queda maravillosamente bien Igual que una camiseta negra con unos pantalones claros queda genial, o sea, tú te pones una camiseta negra con unos pantalones claros Tienes zapatillas negras y vas perfecto, vayas a donde vayas, vayas a cenar con tus padres, vayas a una fiesta, te vayas de fiesta por ahí Todo tiene que ver con, sobre todo, vamos a hablar en este vídeo del corte de la camiseta, ¿vale? En el H&M, gracias al cielo, cada vez sacan camisetas con más cortes, con más tipos de corte Con esto quería decir que las camisetas tienen diferente manera de ajustarse al cuerpo Hay camisetas más ajustadas, camisetas más largas, camisetas oversize, que se llaman, que son las que son de tu tamaño pero parece que te quedan grandes Hay camisetas que son las normales, camisetas de cuello de pico, hay de todos los tipos, o sea, os recomiendo que vayáis Porque de verdad que es brutal, sí que es verdad que obviamente la calidad no es de una camiseta de 200€ de Versace, ¿no? Pero sí que tiene una calidad bastante respetable y que todo el mundo lleva De hecho, por lo que he hablado y he escuchado con gente, las camisetas del H&M tienen mejor calidad que las de Antisocial Social Club Incluso hay gente que dice que tienen mejor calidad que las de Supreme o son de una calidad muy parecida Así que, de verdad, los básicos del H&M os van a salvar la vida por 5€ Y os los podéis poner en muchas ocasiones, además están en miles de colores O sea que si lleváis unas zapatillas azules podéis iros y compraros una camiseta de 5€ azules para ir conjuntados Si tenéis una camiseta mora, unas zapatillas granates, pues te vas y te compras una camiseta granate que te cuesta 5€ Vas maravillosamente guapo o guapa Así que, los básicos del H&M, me he comprado unos cuantos y os voy a enseñar cómo quedan Para que veáis los distintos tipos que os he traído La primera camiseta de la que vamos a hablar es la que llevo puesta y la que podéis ver cómo me queda aquí Como veis, es una camiseta que tiene un corte bastante ajustado en los brazos Pero sin embargo, en el torso pues queda un poco más suelta Estas camisetas se llaman Muscle Fit Que básicamente significa que se ajustan a los músculos Y son camisetas, como ya he dicho, que son ajustadas en los brazos, de manga muy corta Y que aunque no estés fuerte, se te van a ajustar bien Y va a parecer que estás un poquito marcado y un poquito cachas Estas camisetas quedan muy bien cuando tenéis un cuerpo un poco más estrecho como el mío Y quedan de puta madre, porque como ya digo, pues aunque no tengas musculillos Y si quieres marcar un poco, pues queda muy guay El torso son un poquito más sueltas, no quedan tan ajustadas Pero siguen siendo camisetas bastante en general que marcan, o sea, maravillosas Y la tela, no da mucho calor, no es una tela gorda, es una tela finita Pero a mí no me acaba de convencer Es como que está tan ajustada que da calor Pero aunque no sea muy gorda, da calor ¿Sabéis ese sentimiento que tenemos una camiseta que está muy ajustada y te da calor? Aunque no es una camiseta de tela gorda Pues eso es lo que pasa Son cómodas, sí que es verdad, no tiran demasiado Y yo ya sabéis que no estoy muy fuerte Estilo muscle fit, bastante buena Os la recomiendo, ya sabéis, si queréis marcar un poco Aunque no estéis muy cachas, pues os van a quedar genial De hecho, esta camiseta, que habéis visto aquí Es una M, y me queda así, ¿vale? Así que imaginaros cómo me queda una S O si estáis topetados ahí, estéis cuadrados ¿Cómo os quedará? Como no, las hay en todos los colores O sea, yo he ido y las había en mogollín de colores Pero sobre todo, en las que más había, había en las negras Vamos a la siguiente Camisetas long fit Camisetas oversize También llamadas en muchas tiendas de streetwear Son camisetas que quedan largas Que quedan anchas Parece que quedan grandes Pero no lo es, no lo es Porque si os fijáis en el hombro Quedan perfectamente, como podéis ver aquí Que me podéis ver cómo quedan de cuello para abajo, ¿vale? Para que veáis en general cómo quedan al cuerpo Pues son camisetas, como ya he dicho Que quedan grandes, supuestamente Quedan muy bien, especialmente con pitillos Y con ropa más ajustada debajo Ya que dan mucho contraste de ajuste abajo Ancho arriba Además son camisetas que no marcan Con lo cual, si igual no os sentís muy cómodos con vuestro cuerpo Os van a quedar genial De verdad, genial Porque quedan muy bonitas Son maravillosas estas camisetas Que bien me vendo, ¿a que sí? Sí, luego estoy vendiendo camisetas Tienen otro pro Aparte de que si no tenéis O estáis muy a gusto con vuestro cuerpo Que hay días que te levantas y no te sientes a gusto Y dices, pues me pongo una camiseta larga Porque no me apetece, ¿no? Pues tienen otro pro Y es que no dan calor Porque airean mucho No son como las que os he enseñado antes Las de muscle fit Que son muy ajustadas Son la misma tela Pero el que da de apretada Da un calor horrible Con lo cual, si tenéis calor en verano Os ponéis una camiseta blanca De estas y vais fresquísimos Son maravillosas para vestir Y como ya digo, quedan muy bien No creo que sean camisetas para llevar de manera arreglada Como quizá las otras sí Tampoco muy arregladas, ¿sabéis? Pero esto no creo que sea Ni se acerque, ¿no? Al punto de las otras O de una camiseta básica Esto es más ya rollo Pues para salir por la calle Con colegas Para ir a algún sitio Quizá para salir de fiesta Quedan muy bien con riñoneras Con bandoleras Súper buenas camisetas Os las recomiendo No las hay de cuello de pico O por lo menos yo no las he encontrado En esta tienda Son baratísimas Igual que las otras creo que son 5 o 6 euros Y os las recomiendo Ya que muchos de vosotros me habéis estado preguntando Oye, ¿de dónde compro las camisetas oversize? Pues mira Aquí las tenéis Las tenéis de varios colores Sí que es verdad Que no tienen ninguna marquita ni nada Pero lo bueno Como son camisetas blancas Pues vas y te pones tu logo O lo que te salga de los nudos Y la camiseta Es lo bueno de estas camisetas Que te las llevas Y te imprimes lo que quieras en ellas Así que 100% recomendadas Estas camisetas oversize Como ya he dicho No son la mejor calidad del mundo Pero sí que es verdad Que aguantan Son respetables Y eso es esto que dice una cosa Cuidado con Lavarlas demasiado O estirar Tirar de ellas Porque sí que es verdad En general Las camisetas de H&M Si tiras de ellas Y vas de este tipo de algodón Sean un poquito de sí Así que cuidado con esto Yo de verdad Que esto del pelo corto No lo controlo Yo siempre he llevado el pelo Relativamente largo O media melena Y lo del pelo corto Pues me agobia un poco Porque además sudas Y se te moja Y queda horrible Así que Lo siento mucho Ya me crecerá otra vez Es el segundo lo siento Que digo por mi pelo Pero ya sabéis que Cuando sales de la pelo Quería tardar dos o tres días En que quede bien el pelo Pero bueno Vamos a la siguiente camiseta Las siguiente camisetas Son las más básicas de todas Son las camisetas normales De corte normal Manga media Que no quedan muy largas Perfectas para cualquier ocasión Esto lo podéis poner Cualquier cosa Debajo os podéis poner Una camisa de cuadro encima Os podéis poner Una chaqueta de traje encima O sea Una americana Una americana negra Con una camiseta negra Debajo queda Maravillosa Una camiseta blanca Con una americana negra Queda maravillosa Y podéis ir a un sitio Relativamente arreglados De verdad Estas camisetas son Un salvavidas Un maldito salvavidas O sea De hecho yo Tengo muchísimas básicas Que me voy comprando Y voy renovando Porque como ya he dicho antes Si que es verdad Que con el paso del tiempo Pues si que se deterioran un poco No el color Pero si que se dan un poco de sí Pero 100% worth Yo por ejemplo Ya os digo Para streamear Uff Las básicas son lo mejor Porque además son de tela finita Y quedan genial Así que ya sabéis Estas son la leche También es verdad Que hay unas camisetas De este tipo Unas básicas Que tienen un poquito mejor De calidad en el H&M Son de un algodón Que se llama algodón Pime Y es lo que ellos llaman Una camiseta premium Yo no las he probado Pero si la he tocado hoy En la tienda Y son muy elásticas Son camisetas No llegan a ser Camisetas de deporte Porque es algodón Pero se nota Son elásticas Y muy suaves Os recomiendo que las probéis Son un poco más caras Y no las he metido en este vídeo Porque quería que este vídeo Fuera de las básicas De 5 euros Y como vestirse Bien Con camisetas baratas Así que 100% recomendadas Idos y probarlas Pero ya os digo De estas Normales Tengo En 300 colores Granate En blanco En negro En azul También las hay a veces Punteadas Con un poco de motivo Con un pequeño degradado Las hay de todos los tipos Y os recomiendo que vayáis a darles un vistazo De verdad Como ya sabéis Os dejo aquí como queda entero Manera muy bien de combinar Un par de consejos Estas camisetas planas Yo os lo he dicho al principio del vídeo Pero bueno Camiseta negra Pantalones claros Zapatillas negras Claro ejemplo Van Sol School Pantalones claros De estos pitillos claritos Que hay en cualquier tienda Que te valen 20 euros Y camiseta negra Tenéis un outfit hecho por 25 euros Más las zapatillas Que son difíciles de contar Porque normalmente La gente siempre Lleva zapatillas un poco más caras Siempre son más caras Las zapatillas Sin contar zapatillas Outfit de 25 euros Que queda maravilloso Y te puedes poner Para cualquier cosa O cualquier ocasión Y como tienen diferentes cortes Pues puedes elegir Pues hoy quiero ir un poco más apretado Pues hoy me apetece ponerme una camisa normal Pues hoy me apetece ponerme Una oversize Pues hoy me apetece una camisa de pico Mil cosas De verdad os recomiendo Un vistazo Si supongo que muchos las conocíais Las habéis visto en la tienda O no las habéis probado Pues que sepáis Que como ya he dicho Son un salvavidas Son el salvavidas de la ropa Los básicos Si buscáis por internet Vais a ver lo mismo Que son maravillosas Quedan bien con todo Así que ya sabéis chicos Espero que os sirva esto Bueno Como habéis visto Estas camisetas quedan genial Tengáis el cuerpo que tengáis Porque las hay más sueltas Si queréis que se os ajusten más al cuerpo Pues también las hay Como habéis visto Si las queréis largas También las hay Así que Espero que os ayude mucho Este vídeo Porque de verdad Que una camiseta básica Combina con todo Y antes de acabar el vídeo Quiero deciros Que la mayoría De las camisetas De marcas caras Ya sea de Cualquier marca Que pase la camiseta De los 20 euros Ya sea desde Vans Hasta pues eso Cualquier marca de diseñador Son camisetas Son camisetas muy básicas La mayoría de las veces Son camisetas blancas O negras Con el logo En pequeñito en el pecho O el logo Un poquito así En el centro Pero nada más Así que confiad En las camisetas Planas Camisetas de un solo color Porque quedan súper bien Así que nada chicos Muchísimas gracias A todos por ver este vídeo Espero que os haya gustado Espero que os ayude A la hora de vestir Un poco mejor Porque No hace falta que te preocupes Mucho por cómo vistes Pero si sabes ponerte bien Una camiseta De este estilo Te va a quedar muy bien Te va a quedar muy bien Y te vas a ver muy bien Así que Espero que os haya gustado Acordaos de dejarme un comentario De dejarme un like Y por favor De suscribiros al canal A ver si llegamos a los 2000 suscriptores Que nos queda bastante poco Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Camisetas Camisetas Una foca de gracia Para ti va a mi Y arriba y arriba Una bolsa tan ¡Ah!